Bienvenidos al primer ejercicio de visualización creativa. Quiero que empecemos cerrando los ojos. Quiero que te pongas cómodo. Relájate. Quiero que estés en un estado profundo de relajación. Quiero que respires profundamente. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una vez más. Inhala. Exhala. Quiero que solamente escuches mi voz. Deja que mi voz te guíe. Te encuentras completamente relajado. Relajado. Tus ojos están muy bien cerrados. Quiero que comiences a visualizar. Estás en un bosque. Estás en un bosque enorme. Estás en un bosque. El clima es fresco. Estás muy, pero muy cómodo. Comienzas a caminar. En un bosque. En un bosque. En un bosque. ских. En un bosque. Ves las maravillas de la naturaleza. Sigues caminando, contemplando aquella hermosa vista. En el medio del bosque encuentras una cabaña de madera. Comienzas a acercarte a ella, en la terraza puedes ver una pequeña silla. Llegas a sentarte, estás muy pero muy cómodo, contemplas el bosque desde ahí. Una vez en la silla, cierras los ojos y comienzas a visualizar. Estás en paz y estás sumamente relajado. Empiezas a visualizar, te ves a ti del futuro. Quiero que te imagines cómo estás, cómo vienes, cómo te ves. Visualiza tus logros, tus objetivos. ¿Se han hecho realidad? Piensa cómo te ves, con quién estás, cómo te sientes. Te sientes completamente lleno. Te sientes exitoso. Has alcanzado tus metas. Piensa en dónde estás, quién eres, cómo estás vestido. Vive esta imagen. ¿Qué cosas te rodean? Siéntelas. Tócalas. Quienes te rodean. Abrázalos. Siente su espalda en tus manos. Siente su cariño. Visualiza tu éxito. Visualiza tu éxito. Ya estás en donde querías estar. Sé muy detallado con lo que ves. ¿Cómo vienes? ¿Cómo vienes vestido? ¿Qué sentimientos te acompañan? ¿Cómo vienes vestido? ¿Cómo ves las cosas? ¿Te ves feliz? ¿Te ves lleno? ¿Te sientes completo? Quiero que sigas visualizando este logro, este objetivo y esta meta. Siéntela, es tuya. Ya lo estás viviendo. El camino ha sido duro, pero por fin lo lograste. Eres quien quería ser. Eres una persona de éxito. Y sobre todo, eres una persona feliz. Siéntelo. Vívelo. En lo que ves, en lo que escuchas y en lo que sientes. Así es como se siente ser feliz. Quiero que repitas conmigo. He llegado al éxito. Soy una persona exitosa. Pude alcanzar. Pude alcanzar mis objetivos. Soy una persona próspera. Ahora quiero que regreses a la cabaña. Ahora quiero que regreses a la cabaña. Permaneces sentado. y sigues contemplando el bosque. Ahora quiero que te pares. Comienzas. Comienzas a alejarte de la cabaña. Vuelves a sentir las hojas de los árboles a tus pies. Comienzas. Comienzas a alejarte cada vez más de la cabaña. Volteas la mirada. Agradece a la cabaña. Esa cabaña fue tu espacio, tu lugar, tu santuario. Agradece. Comienzas a alejarte cada vez más. Respira profundamente. Inhala. Exhala. Poco a poco, conforme te sientas cómodo, ve abriendo los ojos. Ahora haremos el segundo ejercicio de visualización. Quiero que cierres los ojos, te pongas cómodo y te relajes de nuevo. Quiero que estés lo más relajado posible. Los ojos bien cerrados. Quiero que respires profundamente. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Inhala. Inhala. Exhala. Quiero que solo escuches mi voz, ella te guiará por el ejercicio de visualización. Estás en un bosque hermoso, muy grande con árboles enormes, lleno de verde, lleno de vida, un aire cálido, fresco. Comienzas a caminar, sientes ramas, hojas, el suelo, fresco lo sientes a tus pies. Estás en paz, estás lleno de vida. El árbol te transmite un sentimiento único de paz y tranquilidad. A lo lejos ves una cabaña y empiezas a caminar hacia ella. Llegas a ella y hay una pequeña silla. Te sientas en ella y estás aún más cómodo. En ella puedes visualizar todo el bosque. Estás en paz. Cierras los ojos otra vez y comienzas a visualizar. Quiero que pienses en esa situación amarga, en ese evento desafortunado. Quiero que pienses en ese evento negativo que te sucedió. Recuérdalo. Recuérdalo. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? Ahora quiero que visualices como poco a poco te desprendes de esa imagen. Y como si te estuvieras viendo en tercera persona, te eleves a lo alto. Ahora ves esa situación desde lo alto, como si fueras un fantasma. En eso comienzas a ver tu vida como una película. Eso que viste, esa situación, fue solamente el comienzo de algo más bello. Comienzas a ver la película completa. Como ese evento causa otro. Y este otro. Comienzas a ver el resultado completo de los actos. Todo se une para crear un resultado hermoso. Comienzas a ver la película completa. Ahora quiero que visualices lo bueno que está sucediendo después. Mira cómo todo mejora. Mira cómo eso fue solamente un paso para algo mejor. Mira cómo te ayudó a crecer. Mira cómo te ayudó a tomar mejores decisiones. Mira cómo ahora eres mejor gracias a eso. Mira cómo ahora todo hace sentido. Tuviste que haber vivido eso para ser quien eres hoy. Mira cómo ahora todo hace sentido. Estás bien y eres feliz. Puedes ver la línea del tiempo. Y puedes ver la película completa. Como cada evento es consecuencia de otro. Y cada evento es necesario para causar algo mejor. Ve cómo ahora todo está bien. Está mejor. Y eres feliz. Todo gracias a eso que viviste. Ahora quiero que regreses a la cabaña. Estás de nuevo en el bosque. Quiero que te levantes y salgas de la cabaña. Volte hacia atrás. Despídete de la cabaña. Y sobre todo. Agradecele. Agradecele por el espacio. Agradecele por permitirte visualizar. Agradece lo que visualizaste. Y comienza a te alejar de ella. Vuelves a sentir la paz y la armonía de aquel bosque. Te sientes pleno. Te sientes feliz. Te sientes completo. Quiero que respires profundamente. Inhala. Y exhala. Cuando te vayas sintiendo cómodo. Ve abriendo los ojos. Teso. Te sientes feliz. Te sientes feliz. Te sientes feliz. Gracias por ver el video.